Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a Reaccionando a Portadas EDM Y nos olvidamos hacer un chiste que era la serie más pendeja y estúpida, inútil de YouTube Pero nos dijeron que dejáramos de hacerlo, que en verdad a la gente le gusta Aparentemente a la gente le gusta Sí, o sea que dejáramos de auto-flagelarnos a no ser lo mismo, entonces... Es que tiene sentido, porque... ¿sabes? Tiene sentido A la gente la portada es algo que tú lo ves y de una manera te da ya una percepción De la canción, te da una idea, es su carta de presentación, todas las canciones tienen una carta de presentación que viene siendo la portada ¿Verdad? Hay gente que lamentablemente juzga por la portada, tanto el libro como la película como las portadas de las canciones Entonces son importantes Son importantes, así es Entonces vamos a estar viendo hoy portadas que hicieron ustedes Portadas de subs Portadas de subs Bueno, listo Yo creo que lo importante aquí, antes de ir con todo esto, es que no van a haber portadas de remixes ni edits Son portadas totalmente originales de canciones de ellos Sí Y al final escogeremos nuestras favoritas y las que menos nos gustaron Entonces, vamos a empezar Sí, yo creo que vamos a empezar de una vez Let's go La primera viene siendo Dancing on my own de Fergo Creo que dice ahí Fergo Fergie Fergie Fergo A mí me gusta Me gusta, me gusta, me gusta como el Miami Vice Además se ve futurista Futurista, a mí me gusta como el Miami Vice Tropical con el font Ahora, yo creo que la portada O sea, yo creo que lo único que hizo él fue ponerle el nombre ¿Verdad? O probablemente No sé si sea sacada de internet o no Yo quiero que sepan eso Probablemente hay portadas en donde solamente pusieron el nombre y la imagen Es de Google y ni nos enteramos Exacto Pero yo creo que Yo creo que se ve bien Eso es lo importante Aquí se ve bien Y si la portada no tiene copyright Pues bien por ti Hiciste la portada Hiciste Exacto Luis Ángel Vacío Y luego Ya, no Está muy Es muy sencilla No No me gusta ¿Sabes? Es muy Está No sé qué es Es muy vacío Muy vacío y está como pixelada Sí, es como que la imagen que agarró Tampoco era de muy buena definición Y se nota porque el font tiene otra definición distinta Entonces Sí Sí, simplemente agarró una imagen Le puso Luis Ángel vacío No sé, no me gusta Closer Este es de Dailers La canción es de Dailers Se llama Closer Me gusta Sabes, es como una portada de verdad ¿Verdad? Está como arrugada Sí, sí, exacto Buenos colores Buenos fonts Me gusta De hecho Me parece que está muy bien hecha Buena definición Sí Chírala No tengo mucho más que decir Me gusta Sí, además Mira, nos envió varias Porque aparentemente Es un diseñador gráfico También hizo esta Que tiene también como el mismo look De arrugado Tal, como una carátula De ese que es su estilo Sí, es su estilo Pero que en verdad Ya muchos tienen ese estilo Entonces Ese también es un pequeño problema Pero es que me gusta el diseño Y mira, también tenemos esta Esta también me llama mucho más la atención Esta creo que es mi favorita De esas tres ¿Las no es la otra? Sí, mira la anterior Blast Off ¿Y la otra? Closer Y la otra era Closer Ok Y... Esta como que tiene lo más interesante En el nombre, ¿verdad? The One Wow Pero así como cortado Se ve cool Es como un super trippy Sí Con el... El espiral Con el wireless Sí, el espiral Y... Y es como colores Y el fondo es todo negro Me gusta, man Me gusta Sí, esa creo que también es mejor De hecho Les quiero recomendar La cuenta de Instagram Del tipo Se llama Liquid y Designs Liquid y Designs No sé cómo se pronuncia Pero ahí lo tienes Sí Están buscando diseñador gráfico Eso ¿Saben? Tienes el plug Sí, ahí está el plug Turtle Error The Shell Records Creo que Shell Records no existe Error de tortugas Error de tortugas Este... A mí no me gusta porque se siente súper sobrecargada Demasiado Hay demasiado pasando ¿Te parece que si hubiera quitado los símbolos que están aquí? Quizás sí hubiese quitado algunos de los símbolos, ¿verdad? Y... No sé, se siente como muy cargada Y el fondo no me gusta El fondo es como uno que tú sacas en PowerPoint O una aplicación del teléfono ¿Verdad? Puede ser Puede ser Entonces... Pero me gusta su... Su... Eh... Como su idea Sí, tiene una idea ahí Y pues yo ya conozco a Toro Entonces también le hago un plug Si quieren seguirlo en Instagram Pueden ir por él Turtle Base Feel Alive The Nizen The Nizen A mí me gusta ¿The Nizen? ¿Sabes por qué? O sea, yo creo que la imagen La sacó de Google ¿Verdad? Debe ser una imagen sin copyright Supongo yo ¿Te imaginas que la hubiera tomado él? Pero... Pero si la tomó él Ahí sí digo ¡Wow! La cosa es que igual Agarra una buena imagen El tipo está en el centro El texto Está justamente en el centro Con el tipo ¿Verdad? ¿Tú crees que hubiese sido mejor Si el texto estaba de... ¿Sabes? Como que el tipo tapa el texto Eso es lo que yo estaba pensando Me parece que sería mejor Si no hubiera el texto ¿Y dónde estaría el nombre? ¿Abajo? No, tipo cuando tú ves Este... Como si tú ves en Spotify ¿Verdad? No tiene que aparecer el nombre Sino que tú nada más lo ves Ah, bueno Pero yo creo que eso sería más Para un álbum O sea, ahí... A mí me gusta... Me parece que sería Me parece la foto Estaba muy bien Yo creo que si le hubiese puesto Un marco Ya tendría... Sí, un pequeño marco ¿Verdad? Como una línea Que fuera alrededor de eso No sé... No sé... Me recuerdo mucho Déjame mostrarte Si ustedes Escucharon el último álbum De Kanye West Ah, sí Mira como vibras de eso No es obviamente lo mismo Y obviamente es como Completamente distinto Sí Pero me da la misma vibra Sí, es de la misma vibra Fue una portada controversial Entre los dos Así que... A mí me gusta Vamos con la siguiente Esta no me gusta No me gusta Porque se nota que la imagen La agarró de mala calidad Sí Porque el texto está en buena... Bueno, tampoco está en la mejor calidad Pero es que la calidad es superior O sea, la calidad de la foto Está tan mala Que la calidad de las letras Parece muy buena Y el logo también está como pixelado Sí O sea, esto... Yo creo que si hubieras tenido otra vez Si no hubieras puesto las letras Y si la calidad hubiera sido mejor Hubiera sido una foto Bien chévere Yo creo que simplemente Si hubiese agarrado De repente No sé, es que además la foto no la hizo él Obviamente Esta foto es de Google Entonces, ah... Ok, aquí tenemos la siguiente There is a cover of like yesterday HoloEyes Ok, what's up, Holo? Like yesterday A mí me gusta solamente Que tengo un problema con ella ¿Cuál? Creo que te vas a dar cuenta Que tenemos el nombre El tipo dos veces Ah, sí HoloEyes, HoloEyes Sí Es como cuando tú no te decides Bueno, pero qué Pongo el nombre ahí O lo pongo ahí Ay, voy a ponerlo dos veces No, no es necesario No es necesario Eso es lo único, es verdad Pero me parece que me gusta bastante El diseñar de como... Como si fuera ochentero Como si fuera... Sí, es que el texto me gusta Like yesterday Sí, verdad Obviamente la imagen ya era sacada a otro lugar Pero es que además mantuvo la vibra con el texto Y eso es algo que se aprecia Sí, sí, sí Sí, es muy bien A mí me gusta Lo de HoloEyes dos veces es como que demasiado Es demasiado Es como que ¡Ey! Soy Holo! Eh, ¿para quién eres tú, bro? HoloEyes, HoloEyes Ya, ya ¿Estás seguro que eres HoloEyes? HoloEyes, HoloEyes ¿Estás seguro? Dos veces HoloEyes Coño, antes te creo Somos HoloEyes Ok, tenemos esta en donde la persona Lo que hizo fue poner puras personas que le importan en su vida Que han sido importantes en su vida Mira, tenemos a Vichy ahí Vichy, ex-tentación Mira, esas son sus panitas aquí Panitas, familiares A mí me gusta, solamente que me recuerda la portada de Michael Jackson ¿Puedes mostrarla ahí de nuevo? La pelita de Michael Jackson Ajá Es que la habíamos googleado antes cuando vimos esta Sí Y pues, o sea, esta la habíamos visto La cosa es que el font es lo único que no me gusta Porque es un font que ya he visto mil veces Sí En verdad, sí, lo hemos visto algo similar ya adentro de este video En este video ya hemos visto ese font Sí, sí, sí Y lo hemos visto hasta en otras cosas Entonces, ya Lo único A mí me parece que ese font no le pega a la imagen central Es mi opinión Papá, este Ahorita sale un diseñador gráfico Tú no sabes nada No, bueno Diseñadores gráficos Sepan que no somos diseñadores gráficos Pero igual tenemos una opinión De una manera Que tenemos un gusto De una manera Somos la gente Que va a ver Somos personas que van a consumir esto Vamos a consumir esto Exacto Entonces, sí Hubiese cambiado el font Vamos al siguiente Este fue hecho en PowerPoint Y no es chiste Creo que leí que fue hecho en PowerPoint Creo que me lo dijo Ey, esto fue hecho en PowerPoint Yo ya no sé Sí, hice en PowerPoint Yo usaba PowerPoint Y eso es Impresor Es un PowerPoint Impresionante Solamente que Mousekits no me gusta No me gusta como Además que el nombre artístico no funciona Porque ya tenemos a Deadmau Entonces Mousekits, coño Sabes Que vas a hacer musical De Deadmau Todo público Es como el Kidsbop Ajá De Deadmau Sí, sí, sí En vez de Professional Griffers Professional Students Students Sí Away De Ki Sí Y R K C No Es una R Yo creo que es una K Bro, esta es una R Ah, ok, ya, ya Esta es una K Sí Esta es la C Uff Ok, bueno Ya por ahí falló Porque no sé qué es La imagen se queda a Google De nuevo podemos Identificar las calidades Distintas entre El font Y la imagen Pero está mejor Que las últimas dos Que hemos crecido Está mejor No me gusta No la consumiría Es No 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 me gusta Además que el font de arriba También me parece que Esto Como que el negro No contrata muy bien Además que el negro está muy oculto Es que yo no termino de ver Que hay aquí Que hay aquí Bueno, ya no importamos Vamos a la siguiente Fever De A-Zip Y además salió de nuevo Esta es otra portada De esta disquera Ya hemos visto varias portadas Different Records Aquí Different Records Es que la reconozco Porque se parece a La portada de Stamp Y cada vez que la veo Es como A mí me gusta A mí me gusta la portada Me gusta este diseño Así Una esquina La diferenciación entre el blanco y el negro Está muy bueno Me recuerda a Black Mirror Ah, sí, verdad Tiene como algo de Black Mirror ahí Como se las letras Creo que esta es una de las mejores Que hemos visto Definitivamente Me gusta mucho Me gusta mucho Es simple Bueno, no, no es simple No, es que es minimalista Minimalista Es que esto Imagínate si la cruja Además estuviera al revés No, ya, si la cruja está al revés Yo creo que Si al revés Tú sabes lo que Tú sabes que es lo que Más risa me da Made in Argentina Sabes, en inglés En inglés también False Shepard Pero acá arriba hay un texto Que está en español Debe ser religioso Dolby Surround Yo creo que tú no puedes ponerle Dolby Surround a una canción, ¿verdad? No sé Esto es una marca, ¿no? Esto no creo que puedas ponerlo En tu portada Es como de lo que sale En los audífonos Sabes que tú escuchas En los audífonos No, mentira Esto es en las películas En las películas, sí No, esto Pero eso no importa Mira, yo hubiese quitado El Dolby Surround El Made in Argentina Y el Parental Advisor No sé, es que me parece Que está muy sobrecargado Capaz si le quitas las cosas negras Y dejas que eso esté encima De la foto como tal No sé, man Aquí conseguimos otra controversial Sí Ay, busy Conmigo Original mix Déjenle ponerle original mix A las portadas Ay, no, es que me moleste Cuando la gente hace eso ¿Por qué? Man, porque ya Conmigo, punto Original mix, ¿qué? Original mix, ¿qué? No Bueno, su original mix No, a mí me molesta A mí me molesta, a mí me molesta No estamos en el 2013 Para ponerle a tu canción Original mix Me parece tonto Perdón, pero a mí me parece tonto El font de Conmigo Original mix no me gusta Yo creo que tienes que Mantenerte a uno, ¿verdad? O el de arriba O el de abajo Entonces, no sé Ok Y los paréntesis Me parece como Man, y esta imagen Porque tiene unos círculos En la mano Esta, ¿cómo que? ¿Será que ese es el watermark De la imagen? Pues Me llamas Sam Shanes A mí lo único que me molesta Esta portada Es que yo no sé Si es una naranja O una toronja Pero está bien Bueno, es una foto Deciente, pues Si no, está bien Una portada Me gusta Está como medio Es como una foto vieja Es como una foto vieja Toxin De Islet Y Deluxe Otra vez Muy oscura Si tienes Un font Si tienes una foto negra Pon un font O sea, es que Puedas diferenciar Porque aquí Si tienes un font oscuro Ponle unas letras claras Y es que mira Es que también hay como Sombreado detrás De las letras Entonces es como El doble de oscuro El problema que he tenido Con algunas de estas Es que Como que La foto Es esta calidad Pero como que Si pones como letras Encima de la foto Como que En mi opinión Se ve como si le quitaras Algo a la foto Y si pones como El título Si no lo pones O si lo pones como En una esquinita Si O chiquito Se ve bien A la mejor En mi opinión No sé man Es que además El tipo de letra Yo sé que lo que Quería lograr Pero hoy en día Ya en pleno 2019 Hay fonts De este estilo Que se ven mucho mejor Y hay maneras De hacerlo ver más cool Esto hubiese funcionado Hace unos cuantos años Pero ahorita Ya han evolucionado Este tipo de fonts O sea Los pixelados Hay mejores Peace of Mind De Escolaris Y Y Y Y Y Iris 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 Me gusta Pero lo hubiese hecho Un marco Me hubiera hecho Un marco blanco Sí, un marco Pero que no estuviese Un marco así O sea Sino adentro Adentro Déjame buscarte aquí Estoy buscando aquí Un ejemplo en la computadora Miren Un marco como este Por ejemplo Pensé En Sígueme La canción de 3 and 8 Mira Tiene un marquito Sí, sí, sí Un buen detalle Un marquito Y hubiese estado mejor Tu hubiera chévere Pero me gusta Sí, me gusta Sí, me gusta también ¿Quién quiere? No, me tengo No, no Eh, ¿cómo es la arena? No Oh, no Mucho, man Hay mucho Hay mucho pasando Yo sé Yo sé cuál es el tipo de arte Pero es que hay mucho pasando De hecho Yo creo que esta misma portada Tú le pones un filtro encima Y la distorsionas Y ya creo que pudiese funcionar Ah, puede ser O sea, es como que Creo que la jodas Porque aquí No Como que demasiado Al mismo tiempo Sí, hay demasiado Tienes que joderla, ¿verdad? Distorsionarlo Pero, no sé Es con un filtro Yo sé que eso se repara Con un filtro Pero no sé cuál Beyonder Music Esta me gusta ¿Ves? Esta es chévere Es chévere Sencilla Buenos fonts El nombre de artista Dos veces A los holo hay ¿Sabes? Como que Pero, ¿tú estás seguro Que tú eres Beyonder? Beyonder, Beyonder Dos veces Pero seguro, bro Dos veces Beyonder Ah, entonces te creo Porque si me lo dices una vez No No, yo soy dos veces Beyonder Y si me lo dices tres veces Es como si te vayas pajeando ¿Verdad? Es como dos veces Beyonder Sí No, pero hablando en serio Creo que la diferencia Entre esta y la de Holloway Es que Holloway Tenía dos diseños De su nombre Sí Y en este se nota Que pues Es a propósito Y por lo menos Y por lo menos Ahí están como separados Sí O sea, mi nombre El de Holloway Estaba como uno aquí Y el otro estaba aquí Sí Esto me gustó, man Esto me gustó mucho Coño Esto me gusta también Es muy buena Está muy buena Porque además La paleta de colores ¿Sabes? Aceptable Mira Los asientos Unos colores Por acá Por acá Lo único que me dolió La cabeza con todas esas líneas Sí Pero no A mí me gusta A mí me gusta mucho Zack Music Sí No, mentira Ya no No, porque cuando Ajá Por lo que vi Porque vi el nombre Después abajo Crazy Bounce Zack No Tú lo hubieses dejado Dentro del cassette Bro Y ya hubiese sido La portada Sí, sí, sí Porque tiene como Sabes Tiene algo juguetón Es como un cartoon Y Tipo no hace falta Poner sus Nombres Y Títulos de canción Dos veces Esto es como Holloway Y Beyonder Y que La canción es Crazy Bounce ¿Estás seguro Que tu canción Es Crazy Bounce? Crazy Bounce Zack Recuerda Soy Zack 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 Mentira Es su nombre No, de repente Yo no creo que sea el nombre Eso es como Alguien que Es como Mack Jay Zack Jay Zack Jay Zack Jay Sack Salir a la portada Con la cruz Esto me recuerda A Getter Getter Es más como Limpio Y aún así Está como pixelado Ok, vamos a la siguiente Eso es todo Lo que tenemos que decir Portada de mi primer EP Summer Ok Vamos a sacar un EP Qué calidad bro Ah, la persona que hace el LP Por ejemplo Sí, sí, sí Pues lo del EP Pero Qué es esto Es como ¿Sabes cuál es el problema De esta portada? El font Mano Porque La estética es cool La estética es cool Pero el font No es desestética Tipo Si vas a hacer desestética Mantente en ambos lados Porque el font Me sacó del lugar Mira Cool ¿Ves? Ah, lo tapé? Cool Esto es algo que a ti te gusta No tiene el nombre No tiene nada Bro Es una buena portada Si eres famoso Man boy Si eres famoso Coño, la verdad Coño Es una buena portada Si eres famoso Pero Ah, verdad Si no eres famoso ¿Qué es esto? Sí, es como que Es un diseño ya Sí, sí, sí Ya entiendo Porque me decías Como que bro No sé Si no Quita la letra Porque es como que Agarramos el ejemplo de kanje Pero como que kanje Kanje, kanje, kanje Es que al menos el nombre Es que de repente O dejas el nombre de la canción O dejas el nombre del artista Uno de los dos Pero está, está Pero está bien ¿Verdad? Solamente que aquí Hay un pequeño problema ¿Verdad? Recordemos a Hollow Eyes Beholder Fuck ¿Verdad? Ellos Te hacen Estar pendiente de Ey, yo soy esto ¿Y aquí quién es? Ok, man Si es tú ¿Qué carajo? No, man Primero Control Records Yo creo que es una discara de mentira Y eso no existe Segundo El marco Eso es sacado de una aplicación de teléfono Porque yo tengo esa aplicación Tercero Yo entiendo que Ajá, tiene que ver con distorsión Pero Too much Too much Too much, man Demasiado, bro Mira la electricidad alrededor del tipo Y se tapa los ojos Y se está sacando un moco Bueno, pero Chamo, no ¿Qué es eso, Ale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aro, trae los lentes 3D, por favor Que creo que hace falta los lentes 3D Ya, ya, ya Ya, ya Creo que eso tengo, bro Miren, Alvaro está buscando los lentes 3D Porque son necesarios para esto Voy a ponerme unos en post-edición Ahí, ahí, ahí Yo ya tengo mis lentes puestos Dale, llégate Es que me va a fastidiar editar esto Ni siquiera me voy a mover la cabeza Para que Sabes Ahí tienes tus lentes 3D ¿Qué te parece ahora? Calidad Sí, ahora se ve mucho mejor Que lo tengo en 3D Sí Vamos a quitarnoslo Es casi 4D Vamos a quitarnos los lentes porque ya, mucha edición Ya, listo Uff Distinto Uff Vamos a hablar de nuestros favoritas Man, esta The One The One es una de las mejores que tenemos Chicame el panito La de Peace of Mind también está muy buena Caligosa Esta es otra de las mejores Está muy buena La de Beyonder Beyonder El Beyonder El Beyonder Esta también es otra de las mejores La de Andrew Knack Lab Knack Lab A esta Esta también fue muy buena La de A$AP Fever Sí Forever Forever Era forever, imagínate No había visto que era un 4 Forever Ahora las peores Porque creo que tengo que mencionarlas Para que las personas No se equivoquen de esta manera Voy a decir Que la de Aves Conmigo Original Mix No me gustó Me gustó la de Let Her Go Porque No Luis Ángel Vacío Es una portada bastante vacía No, capaz eso es lo que quería hacer Y bueno, tenemos esta obra maestra Blinded by Distortion 3D Vamos a poner el 3D Ahorita con 3D es como la mejor Man, creo que viene una ballena hacia mí Bueno, eso fue todo por hoy No olviden dejar un like Suscribirse, comentar Esperen la campanita Para hacer un super sub Cuéntenos abajo Cuáles fueron sus portadas favoritas Perdonen que este video No tiene una edición fantástica Como los otros Y perdonen que también está bastante largo Pero Pero aquí estábamos reaccionando Portadas de subs Entonces ¿Saben? ¿Hay algo que quieras compartir, Álvaro? ¿Tú crees que estas portadas Fueron mejor que la de Spiderman? ¿La película de Spiderman? ¿Saben por qué? Porque yo creo que Es posible Es posible, mano Esto es posible Coño, es posible Eso Si ustedes No se sientan mal O sea Gente que trabaja en Hollywood Y son por trabajo Pues es eso Ahí lo tienen Goodbye